Y al principio fue costando un poco, otro ritmo, otra cosa, así que no fue costando, pero no, no, le estoy agarrando la mano y metiéndole. Contale a los oyentes que te están mirando, ¿de dónde venís? Vengo de Las Rosas, de Almafuerte, siempre jugué ahí toda la vida, hace 6 años que ya juego en primera y ya me dio esta oportunidad, aproveché y dije que sí, apenas hubo contacto. Muy bien, decirle al oyente que por ahí no te conoce o te escuchó nada más por la radio, ¿en qué posición juegas, Jairo? Y juego en muchas posiciones, sí, pero normalmente juego de delantero por afuera, pero puedo jugar de volante, de enganche, no tengo problema. Es delantero, pero es tu posición preferida. Sí, 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 delantero, delantero. Delantero-goleador. Sí, los goleadores vamos a ver, pero por ahí, por ahí.